Hola amigos y bienvenidos a mi canal Les doy el saludo a mi prima Chania Felicidades Chania, gracias por estar en mi canal Y también gracias a todos ustedes amiguitos de la cuadra Vamos a hacer una actividad, miren Necesitamos cascada de huevo de verdad Y también necesitamos pintar al pollito con pintura maría Muy bien, empecemos Vamos a hacer así, rompiendo las cascaditas así Para que lo peguemos al cascadón, miren Primero hacemos varias cascaditas así pegaditas Primero hay que sacar así Así, así que es lo que quiero Así bonito, así pagadito Nada que esto, nada que esto, nada así Ah, miren, ahora que llenamos todo lo que podamos Ahora hay que hacerlo así Miren, amiguitos, miren, miren, miren Miren, todo tenemos que apostar Bueno, amiguitos, tenemos más cascada y podamos Todo lo que podamos haciendo, pegando y pegando y pegando Miren, ya falta todo para que terminemos Bueno, amiguitos, como ya terminaron Esto puede ser un buen regalo para nuestros papás en la cuarentena Y en un regalo solo dibújalo O si no, puedes crear tu propio dibujo así como No olvides suscribirte al canal También a ustedes, amiguitos, a ustedes les quedaron perfectos Chau, hasta la próxima Adiós